Este, fue, perdón, es de una persona que es de Sudáfrica y lo que se hace al principio, como ya es una cepa nueva, entonces todo, todo, la forma de ver es completamente vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía no hay, este, que nos pegue de forma comunitaria, o sea, yo no aquí no estoy, sino que viene de una sola línea y lo que se hace ahí es un cerco sanitario, entonces voy con el paciente, veo con quién estuvo contacto y desde ahí empezamos a hacer todo un cerco sanitario para intentar mitigar y romper la cadena de contacto, ¿ok? Así como se ve, está muy difícil que no nos alcance, si nos va a alcanzar, hay muchas puertas de entrada en todo, en todo el país y muy probablemente estemos padeciendo de esta nueva variante a principios de enero, mediados de enero.